A continuación, Matemática Primero Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es María Mercedes Hernández y en esta oportunidad voy a desarrollar el tema Suma de tres sumandos iguales. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y estresas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos con abundante agua o jabón. Yo voy a aplicar un poquito de gel. Antes de iniciar, quiero que saludemos a Abdi. Hola Abdi. Él nos va a estar interpretando hoy con nuestro lenguaje de señas. Vamos a empezar, estamos listos. Quiero contarles una historia. Conozco a dos chicos, se llaman Anita y Nacho. Bueno, ellos son unos chicos muy generosos y les encanta compartir todas sus cosas con sus amigos. Ellos tenían, aquí están, ella es Anita y él es Nacho. Ellos tenían unos dulces. Cada uno tenía cuatro dulces y decidió regalarlos. Ayúdame a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Estos son los cuatro dulces de Anita y uno, dos, tres y cuatro. Esos son los cuatro dulces de Nacho. Quiero que lo sumemos. ¿Cuántos tienen entre los dos? Sí, veamos acá. Anita tiene cuatro. Y Nacho también dijimos que tiene cuatro. Yo lo que quiero saber es cuántos tienen entre los dos. Entonces tenemos que realizar una operación de suma para saber cuántos tienen. Lo que podemos hacer es contar cuántos hay en total o si te recuerdas, como lo habíamos aprendido anteriormente, podemos contar de cuatro en cuatro. Vamos a empezar contando de uno en uno para que estemos seguros de que ellos tienen la misma cantidad. Uno, dos, tres, cuatro. Sigo contando. Cinco, seis, siete y ocho. Entonces, cuatro más cuatro es igual a ocho. Eso nos hubiera dado lo mismo que si contamos cuatro, ocho. Cuando contamos de cuatro en cuatro, llegamos más rápido a la respuesta. Pasa lo mismo con unas estrellas que ellos tenían. Contemos cuántas estrellas tiene cada uno. Una, dos y tres. Anita tiene tres estrellas. Ahora contemos cuántas estrellas tiene Nacho. Una, dos y tres. Nacho también tiene tres estrellas. Vamos a hacerle la suma de tres más tres. ¿Cuántos nos darán? Ayúdenme en casa, contemos de tres en tres. Tres, seis. Excelente, chicos. Lo hicieron muy bien. Vamos a verificar que realmente hayan seis estrellas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Lo hicieron excelente. Muy buen trabajo. Vamos a continuar. Les voy a contar otra historia. Habían tres campesinos. Juan, Pedro y José. Y ellos decidieron que iban a vender quintales de maíz. Cada uno de ellos puso ocho quintales de maíz para vender. Contemos cuántos tiene cada uno acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bueno, Juan tiene ocho. Sigamos. Veamos cuántos tiene José. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Excelente. Él también tiene ocho quintales. Ahora vamos a contar cuántos tiene Pedro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Si nos damos cuenta, cada uno de ellos tiene ocho quintales. Hay una pregunta muy importante que tenemos que resolver. Y esta pregunta es, ¿cuántos quintales juntan entre los tres? ¿Cuántos quintales juntan entre Juan, José y Pedro? Y te quiero contar que el método de resolución de problemas para la suma tiene cuatro pasos importantes. El primero es comprender. Tenemos que comprender qué es lo que me están pidiendo, qué es lo que tengo. Entonces, nuestro problema nos dice que cada uno de ellos tiene ocho quintales. ¿Lo entendemos? Excelente. El paso número dos es plantear. Vamos a plantear el problema. Vamos a escribir cuántos quintales de maíz tiene cada uno de ellos. Entonces, dijimos que Juan tiene ocho quintales. También José tiene ocho quintales. Y Pedro también tiene ocho quintales. Ok. Esto que tengo acá es el planeamiento, chicos. ¿Sí? Ese es mi paso número dos. Ahora dice, calcular. Vamos a calcular cuánto nos da ocho más ocho más ocho. ¿Se recuerdan que también ya hemos aprendido a contar de ocho en ocho? ¿Sí? Ok. Excelente. Puedo contar. Lo primero que tengo que hacer es, puedo decir ocho más ocho. Voy a agarrar estos primeros dos dígitos. ¿Ok? Entonces, digo ocho más ocho es igual a dieciséis. Muy bien. Ahora, a este número dieciséis le puedo sumar este, que es el último que me hace falta por sumar. Entonces, ahora digo dieciséis más ocho. ¿Cuánto será, chicos? Esto es igual a veinticuatro. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya hemos aprendido a contar anteriormente de ocho en ocho. ¿Sí, chicos? Entonces, podemos llegar a nuestra respuesta más rápido que contando uno, dos, tres, de uno en uno. Eso nos llevaría muchísimo más tiempo. Por eso es importante que continúes practicando en casita. Ok. Vamos a pasar a nuestro cuarto punto importante, que es contestar la pregunta. ¿Se recuerdan ustedes en casita cuál era la pregunta? Muy bien. La pregunta es, ¿cuántos quintales juntan entre los tres? Entonces, como ya hemos resuelto y sabemos que al sumar ocho más ocho más ocho es igual a veinticuatro, quiero comprobar a ver si es cierto. Quiero que todos cuenten conmigo ahí en casita, por cada quintal que yo vaya señalando. Quiero que todos hagan un aplauso, ¿ok? Bueno. Todos van a dar un aplauso. Conforme vayamos contando, vamos contando y decimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro. ¡Muy bien! Llegamos a la respuesta. Excelente, chicos. Eso quiere decir que hicimos bien nuestro cálculo. Ok. Tengo un ejemplo más para ti. ¿Te recuerdas de los zapatitos de los que estuvimos hablando la semana pasada? Ok. Pues los traje de nuevo. Y quiero que los veas acá. Tengo, ayúdame a contar, uno y dos zapatos de color amarillo. Tengo, tengo uno y dos zapatos de color celeste. Y uno y dos zapatos de color rojo. Dime, lo que queremos saber es cuántos zapatos tengo en total. ¿Cuántos amarillos tenía? Dos amarillos. Excelente. ¿Cuántos de color celeste tenía? Dos de color celeste. Entonces pongo el signo de suma. Pongo dos. Y por último, tengo dos rojos. Le vuelvo a sumar dos. Quiero saber cuánto me da esto. Ok. ¿Puedo contar de dos en dos? Que es más rápido y nos ayuda a llegar más rápido a la respuesta. ¿O puedo contar de uno en uno para verificar? Vamos a contar de dos en dos de primero y decimos dos, cuatro, seis. Ok. Llegué a mi respuesta, que es seis. Hacer esto es exactamente lo mismo que hacer esto. Vean chicos, dos más dos más dos es igual a seis. Vamos a verificar si realmente tenemos seis zapatos acá. Cuenten conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Excelente chicos, buen trabajo. Hemos llegado también al número seis. Esa es mi respuesta. Bueno. Hemos aprendido a sumar sumandos iguales. ¿Qué son los sumandos chicos? Son estos numeritos que hemos colocado acá. En el caso del problema de los campesinos, era el número ocho. Y en el caso de los dulces, era el número cuatro. En el caso de las estrellas, era el número tres. Muy bien. Esto te va a ayudar más adelante para los temas de la multiplicación. Es importante que continúes reforzando estos contenidos en casita para que se te hagan más fáciles. Recuerda guardar siempre tus trabajos en tu portafolio de Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Compártelo con un adulto. Te recordamos lavarte las manos constantemente con agua y jabón. Y recuerda, quédate en casa. ¡Fomba! ¡Fomba!